¿Qué es el rector de la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Qué es el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, decano de la Facultad de Medicina, vicedecanos, miembros del Consejo de Dirección del Mías, director del Instituto de Ciencias y Sociedades de Lisboa, queridas autoridades, queridos asistentes, queridos miembros y residentes del Mías, bueno, pues buenas tardes. Quería presentar muy brevemente lo que es el proyecto del Mías, pero yo creo que a estas alturas, después de la exposición de Olivier, tenemos una idea muy nítida de lo que significa un Mías. Con lo cual, si les parece bien, en estos breves minutos les voy a dar una panorámica de la creación del Mías. Nos vamos a centrar en los objetivos del Mías y hablaremos un poco también de la estrategia de proyección de visibilización internacional que tiene el Mías encomendado. Bien, aquí tenemos una fotografía de hace algún tiempo, estamos hablando de marzo del 2016, que es cuando se firmó la declaración de intenciones que es el origen del Mías. Y, bueno, nos puede servir como símbolo de lo que es una alianza de voluntades con un proyecto. Estamos hoy inaugurando el Mías porque una serie de instituciones y de personas apostaron, digamos, de una manera rotunda por este proyecto. Y en esas instituciones estaría, querido rector de la Universidad Autónoma de Madrid, la Autónoma, tanto en tu labor como vicerrector de investigación como en tu labor como rector. Pues Rafael Gares, rector de la Universidad Autónoma de Madrid, apostó absolutamente por el proyecto, un proyecto que considera estratégico y un proyecto que era coherente con lo que era la visión del Campus de Excelencia o ANCESIC y, en particular, lo que era favorecer la visibilización internacional de las humanidades, de las ciencias sociales y jurídicas dentro de ese Campus de Excelencia. Entonces, públicamente le quiero agradecer esa confianza, tanto en su labor de vicerrector como de rector en este proyecto y la confianza en encomendarnos al Consejo de Dirección su rumbo y su desarrollo. Gracias, rector. También quería agradecer a todo el equipo de gobierno, está aquí el vicerrector de investigación con el que compartimos reuniones y también a Marieta Alfaro, porque yo creo que también se promovió desde el equipo de gobierno en estos años una relación, unas comparatorias conjuntas de proyectos de humanidades que han creado y han reforzado esos lazos de confianza que nos han permitido avanzar a esta declaración de intenciones que firmaron el rector y el director en marzo del 2016. Bien, como es lógico, también quería agradecer al director de la Casa de Velázquez esa apuesta, porque nosotros somos un proyecto conjunto, un centro mixto dentro de esa heterogeneidad de modelos a la que aludía Olivier, pues somos un modelo también peculiar, porque evidentemente somos en la práctica un centro mixto Casa de Velázquez, mitad francés y mitad Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual la Casa de Velázquez lo ha visto como un proyecto estratégico, como ha dicho su director, Michel Bertrand, y creemos que es una forma de proyectarnos tanto la Universidad Autónoma como la Casa de Velázquez y quiero agradecer el trabajo conjunto ya en estos meses de consejo de dirección, con todo lo que es el equipo mixto que tenemos articulado y la facilidad y la ilusión que habéis puesto en el proyecto y que es muy contagiosa para todos los miembros del Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual gracias director. Y aprovechando que está aquí la embajadora, si puedes poner la siguiente diapositiva, pues bueno, pues tuvo lugar después de la creación en el Consejo de Gobierno, formalmente el 31 de marzo del 2017, con el nuevo reglamento de origen interior del MIAS, pues estuvo la adhesión, ahí hay una errata francesa cuando lo hemos pasado, pero la adhesión de la Casa de Velázquez y la firma del convenio de adhesión. Entonces, bueno, pues en todo este proyecto el embajador de Francia en España ha sido un ángel tutelar, conoce muy bien lo que son la dinámica de los IAS, sabe perfectamente el valor estratégico en Europa y en el mundo de un IAS en el ámbito midterráneo y lo ha asumido como una apuesta prioritaria y yo quería, pues en nombre del Consejo de Dirección, agradecerle al embajador su apoyo constante al proyecto del MIAS. Bien, la misión del MIAS y sus objetivos son claros, en lo que es el mapa, que luego volveremos de lo que eran los IAS en NETIAS, en la red europea y en la red global, percibimos una ausencia, la ausencia, digamos, de una proyección claramente mediterránea y latinoamericana. Bueno, hay muchos institutos y estudios avanzados en el mundo, pero hay muy pocos reconocidos por la red europea y por la red internacional. De hecho, solo hay un centro latinoamericano reconocido, un centro brasileño, el Sao Paulo, y no hay ningún centro hispanohablante reconocido en estas redes internacionales, red europea y red mundial. En ese sentido, la misión del MIAS era, bueno, pues adentrarnos en un espacio como el espacio mediterráneo, el mundo ibérico proyectado al espacio mediterráneo y esa proyección global del mundo ibérico, pero en particular proyección americana. Esa apuesta global se ha reflejado también en los nombramientos que ha hecho el rector del Comité Científico Internacional, en el que el 80% de los competentes de los 12 miembros actuales del Comité Científico Internacional pertenecen a universidades que van desde Quebec hasta Buenos Aires, es decir, que cogen como prioridad estratégica el espacio mediterráneo y el espacio americano. Es decir, esas son nuestras prioridades, nuestras líneas estratégicas como instituto y para ella queremos tener socios estratégicos estables y fiables. En ese sentido, pues el Mediterráneo es una prioridad, la fachada atlántica también y creemos que tenemos que trabajar conjuntamente para proyectar el proyecto del MIAS, lo que es las líneas del MIAS en una comunidad científica global. Bien, agradeciendo su trabajo durante estos meses y el futuro a los miembros del Consejo de Dirección que están diseminados en esta sala, los veredores protagonistas de una presentación pública del MIAS, lógicamente, son los residentes. Entonces, lo estoy viendo bien discretamente ubicados en las filas, desde Annalisa, Lucifora, Maurizio, Miles, desde nuestros colegas que vienen de Argentina, del Reino Unido, de Italia. Es decir, quiero darles la enhorabuena a ellos porque ellos son los protagonistas, son los que tienen que articular esa comunidad científica a la que aludía Olivier y Michel, son los que tienen que crear esos lazos. El próximo día 28 de noviembre comenzamos con los seminarios conjuntos que se van a celebrar alternativamente en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Casa de Velázquez y por ello quería agradecer a esa comunidad científica tan relevante el papel que está realizando. Si puedes pasar. Bien, esos son los objetivos del MIAS. Y, bueno, pues tenemos dos grandes ejes de proyección. Recapitulando, entramos en el programa de Urias en abril de 2016. Aludía Olivier a, digamos, esa presentación del MIAS en el encuentro que hubo en Jerusalén en abril de 2016. Y ahí presentamos nuestra candidatura, nuestra propuesta y, bueno, pues quería posiblemente reforzar ese agradecimiento a Olivier como coordinador de la red, como secretario de la red y a todo su equipo que está aquí presente porque su apoyo fue decisivo para que fuera admitida la candidatura del MIAS y que el MIAS entrase a formar parte de la red de Urias en la convocatoria en 2017-2018, en la 2018-2019 y, por tanto, que fuera un miembro estable. Así que seguimos. Bien, voy a ahorrarme la presentación del MIAS porque queremos mantener el de Urias, que es este programa de movilidad internacional, pero simplemente decir que, evidentemente, como hemos visto, nuestro objetivo era situarla en ese eje mediterráneo, atlántico y americano que nos permite. Evidentemente, todas estas apuestas solo son posibles con, como decía Olivier, con mucha estabilidad. La apuesta que en su momento hizo el rector José María Sanz por el MIAS y su compromiso, continuado por el rector Rafael Garesse y por el director de la Casa Velázquez, Michel Betrán, son esenciales. Es decir, los otros centros son centros muy estables, con recursos muy estables y con apuestas científicas a largo plazo. Sabemos que la ciencia no se construye en un instante y creemos que el MIAS tiene por delante una tarea en los próximos años importante por convertirnos en un socio activo de netias, en un socio de pleno derecho de netias, con la proyección, con esas redes europeas. Yo creo que las humanidades, las ciencias sociales y jurídicas tienen mucho que decir en este momento de Europa, cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de xenofobia, cuando hablamos del auge del populismo, cuando hablamos de la convivencia de religiones. Creemos que las humanidades y las ciencias sociales tienen mucho que aportar a estos debates europeos, que son debates mundiales, y creemos que el encuentro en París el viernes y los futuros encuentros en el annual meeting de la red netias en Budapest en abril del 2018 y los sucesivos encuentros que se abran desde entonces son una buena ocasión para reforzar los lazos bilaterales y multilaterales con toda la red europea y convertirnos en un socio activo y de primer nivel dentro de ese mundo ibérico con proyección mediterránea atlántica. Y concluyo con la última diapositiva, la red global. Estamos también coordinados, Olivier y yo, que utilizamos esa misma imagen. Y a mí me parece también, como historiador, una imagen significativa de lo que es la concentración de las áreas de decisión científico-técnica en el mundo. Es decir, la apuesta del sistema norteamericano por la fórmula IAS, que luego se trasladó en los años 60, 70 y 80 a Europa, en los años 90 a Francia, pues es una apuesta ahora mismo global. Hay iniciativas muy importantes que hemos comentado en la comunidad, también de instituciones europeas y de gobiernos nacionales, como el alemán, de extender en Latinoamérica y proyectarse en Latinoamérica. Y yo creo que ahí Madrid tiene un papel estratégico. Madrid es un territorio de oportunidad. Está aquí el director general de Innovación e Investigación, que nos conoce muy bien. Y creo que Madrid, conectando con otros lugares estratégicos de producción científica en la península ibérica, tiene que asegurar esa proyección global. Creemos que tenemos una misión importante y con los socios, con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Casa de Velázquez, con el respaldo de la embajada, con la complicidad de la red net, ya no ya en una idea, no ya en una ilusión, no ya en un proyecto, sino en una realidad que va creciendo. Nuestro compromiso, también creo que hablo en nombre de todo el Consejo de Dirección, es desarrollar, fortalecer y consolidar un proyecto en el que el Mías tendrá una proyección europea y global. Muchas gracias.